Hola, muy buena domingueada ya, eh Bueno, pues estamos aquí ya a punto de salir Ya estamos saliendo de aquí de De Culiacán para allá, para la ciudad de Mazatlán Bueno, saludable y especialmente a todas mis amas Que llegamos del camino, muchas gracias Gracias por seguir viendo la rola Sale, así es que vamos a regar con un cubercito Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Y nunca sortié Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más Quedan No le enviaré Cenizas de rosas Y empiezo a evitar De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más Nada más Quedan Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Una probadita de la rolita De Solita Estéreo Recordando a mi Gustavito Cerati Allá con los ángeles musicales Fuerte abrazo para todos Feliz domingo y aquí estamos Chao